Hola amigos del mundo, aquí estamos desde Satélite Online para comentar algunos aspectos relevantes del partido entre Colombia y Argentina. Solamente vamos a hacer una introducción porque el resumen, los testimonios y las variantes que manejaremos mañana en el programa, mañana lunes, en el programa Satélite, se van a dar solamente allí. Pero hoy domingo, a menos de 24 horas del partido, creemos necesario hacerle una introducción al tema que vamos a tratar en el programa institucional de mañana por emisor Atlántico. ¿Cuál ha sido para mí y muchas personas que hemos encuestado la razón más importante por la que Colombia le ganó a Argentina tan contundentemente? Hay una en especial, pero muy especial, que fue la confianza de los jugadores desplazada a lo largo y ancho del juego. Jugaron con un desparpajo, con una seguridad, como si siempre lo hubieran hecho juntos estos jugadores. Y la seguridad del técnico a la hora de producir los cambios. Nosotros, los sudamericanos, que tenemos el arriendo aquí detrás de la oreja, que vivimos en unas inseguridades terribles, con técnicos extradefensivos porque tienen el temor de perder el trabajo, porque es difícil encontrar un trabajo que te pague bien y que te dé seguridades a largo y mediano, a mediano y largo plazo. Y lo digo porque nosotros tuvimos un técnico europeo, Dragan Miranovich, que con un grupo de jóvenes, gente alcalda, que fue su último partido y que nos robaron ese título, con una decisión arbitraria del árbitro. Y es que los técnicos europeos pueden transmitir esa seguridad. Allá hay otro contexto social, un manejo distinto sobre las expectativas en la vida de cada profesional. Y este técnico Queiroz, procedente de Europa, miren lo que va, de lo que hasta ahora ha estado en la selección Colombia con la llegada de este europeo, que desde luego me parece, por lo que vi, por la personalidad, el desparpado de los jugadores, que una de las inculcaciones más importantes a los jugadores es la confianza. Y desde luego la experiencia, como en el caso del pelado Roger Martínez. Voy a preguntarle a Yeyito si tienen su base de datos a Roger Martínez. Yeyito, cuéntame, ¿tú sabes algo de Roger Martínez? Roger Martínez, futbolista colombiano que juega como delantero y su equipo actual es el Club América de la Liga MX de México. Debutó en Racing Club de Argentina en un partido por la Copa Sudamericana 2013. O sea, que Yeyito tiene cierto recorrido, porque en 24 años, que creo que es la edad que tiene Yeyito, tiene Roger Martínez, me parece supremamente joven, como para manejar un recorrido de esa naturaleza. Pero Roger Martínez para mí fue la figura. No cabe la menor duda de que David Ospina, como buen arquero, como arquero titular de la Selección Colombia de hace rato, pues tuvo también una actuación brillante al no permitirle ni siquiera un gol al equipo de Messi. Es algo increíble la combinación de factores para darle a Colombia esa fuerza, esa naturalidad en el juego y esa forma como arrasaron prácticamente con los argentinos en el mejor momento de ellos. Bueno, pero de todas maneras vamos a dejar ahí esta aparición de hoy domingo de satélite online. Mañana vamos a enriquecer un poco más el análisis con conceptos de la gente, con la interactividad, con el público a través del WhatsApp, etcétera, etcétera. Y para darle al juego informativo y analítico de la Copa América, más participación. Por lo pronto, se las dejo ahí.